hola qué tal amigos espero que les esté yendo muy bien tremenda caída la que han tenido las acciones de la compañía alibaba cayendo un 13% el pasado jueves y en algún momento llegó a estar tan baja como un 17% negativo de eso vamos a platicar en este vídeo si es hora de comprar esta en este momento o si deberíamos esperar a que ésta baje un poco más la verdad yo ya comencé a comprar algunas acciones de ésta lo que sí me gustaría que quede claro es que ésta no es una recomendación de compra simplemente voy a platicar de lo que yo hice lo que planeo hacer y por qué lo voy a hacer creo que aquí todos somos adultos todos somos hombrecitos y mujeres citas con los pantalones bien puestos sabemos lo que estamos haciendo lo último que yo quisiera que pasara es que alguien haga algo porque yo lo he hecho y unos dos o tres meses después regresen aquí llorando diciendo nada nada tú recomendaste esta acción a los 220 ahora está en 150 mira qué mala recomendación la que hiciste pues eso no queremos que pase toda inversión tiene su riesgo y déjenme saber si a lo mejor ustedes tienen una opinión diferente que la mía puede hacer de que a lo mejor piensen de que ésta sea una mala inversión en este momento y está bien me lo pueden dejar saber allí en los comentarios y porque es que tienen esa opinión me parece que pues eso es lo que hace a los mercados que hayan compradores y hayan vendedores a un determinado precio porque unas personas piensan de que la inversión es buena a ese nivel y otros piensan de que quizás no es tan buena bueno y qué es lo que ha pasado han salido noticias de que las autoridades chinas están investigando a la compañía alibaba por posibles prácticas monopolísticas de requerir a sus vendedores negocios o personas individuales que venden en las plataformas de esta exclusividad básicamente lo que quiere decir es que si una persona vende con ellos digamos que está en plataformas como tabú o timo y también quieren vender en otras digamos como pandudo que es otra compañía que también ofrece plataformas para que las personas puedan vender o negocios puedan vender básicamente les están diciendo que o vendes conmigo únicamente o te tienes que ir de nuestra plataforma y a primeras esto puede aparecer de que es una bomba que acaba de explotar pero esto ya es una telenovela que había comenzado hace algunos meses en octubre el señor jack ma que es el fundador y dueño de una buena parte de la compañía alibaba hacía declaraciones que no eran tan amigables o favorables hacia el gobierno y el banco central de china y quizás por esto puede hacer de que esta telenovela se termine convirtiendo en una película de miedo en el mes de noviembre and financial group iba a tener su ipo salida a la bolsa y se esperaba de que éste pudiera alcanzar una capitalización bursátil en mercado de más de 300 billones de dólares esta es una compañía fintech que facilita los préstamos es el intermediario entre la persona que pide los préstamos y el otro lado la persona que lo va a facilitar y alibaba es dueño de un 33% de las acciones de esta compañía y tan sólo dos días antes de que éste se completara las autoridades lo pararon y anunciaron nuevas regulaciones que van a requerir a este tipo de compañías que tomen un poco ellos el riesgo de esos préstamos o sea que en vez de que la compañía únicamente sea el intermediario van a tener que tomar un porcentaje de ese préstamos ellos mismos o sea que ahora ya no es una compañía fintech sino que es una compañía fintech guión banco y pues esto ha causado de que la evaluación de esa compañía pierda bastante valor los analistas estiman de que quizás de más de 300 billones de dólares que ésta podría haber costado ahora quizás la evaluación sea únicamente unos 150 billones de dólares o sea que alibaba al ser dueño de un 33% es como más de 50 billones de dólares que la inversión de ellos quizás haya perdido y en noviembre el gobierno chino anunciaba de que iban a imponer nuevas reglas o nuevas regulaciones que iban a ser antimonopolísticas semanas después el señor más continúa con sus pláticas que no son tan favorables hacia el gobierno chino así es que esto si uno estaba siguiendo a la compañía alibaba como que ya se miraba venir porque si el señor más estaba peleado con el gobierno chino me parece que era algo obvio de que de alguna manera lo iban a atacar a él y que más que atacarlo donde le pueda doler que es en su cartera y es que al invertir en estas compañías chinas son bastante riesgo los que estamos tomando allá el gobierno es quien hace la ley ellos mismos la ejercen ellos mismos son la corte y ellos mismos son el jurado así es que allá o te portas bien o te van a hacer que te portes bien pero yo pienso que si al señor más lo pueden calmar lo pueden tener censurado que le pongan una multa a la compañía que esta a lo mejor tenga que cambiar sus prácticas que a lo mejor pues quizás no ganen tanto dinero pero el impacto no creo que debería de ser tanto como las acciones han caído que a lo mejor lo de un financial se llegue a completar en unos cuantos meses me parece que aquí podemos tener buen potencial o quizás a lo mejor continúen los ataques y a la compañía la lleguen a destruir pero no creo que esto pase porque esta compañía es tan grande que me parece que es una parte fundamental de la economía china y de esta desaparecer o de esta venirse hacia abajo me parece que van a sufrir tanto los inversores de alibaba como también la economía en general del país y por eso no pienso de que esto vaya a pasar pienso que se debería de quedar en un buen regañón una buena multa y un buen jalón de orejas para personas que dicen cosas o que puedan decir cosas que a la mejor a las autoridades no les puedan gustar aparte también tenemos otro riesgo que tenemos que tener en cuenta que es la ley que pasaron en los eeuu hace algunos meses la cual les va a requerir a las compañías internacionales que cotizan en la bolsa de eeuu que presenten su información financiera que muestren su información de auditorías así como lo hacen todas las compañías americanas y estas compañías chinas pues el gobierno de allá no les permiten que ellos den esta información porque la consideran que es información interna del país o que puede ser como información de seguridad nacional y si estas compañías no pueden cumplir con ese requerimiento pues no van a poder cotizar en la bolsa si tienen tres años que no han reportado lo que se les requiere no se van a permitir que éstas estén cotizando en la bolsa americana y me parece que tampoco se le va a permitir a las personas que viven o ciudadanos de eeuu que inviertan en estas compañías así que pudiéramos tener un caso digamos en el que esos ataques contra la compañía continúen que a ésta le termine afectando sus números financieros y digamos que la acción se llegue a quedar en los 160 180 190 dólares nosotros la compramos a un precio de 200 dólares pasen esos tres años todavía tengamos pérdidas y nos obliguen a tenemos que salir de esa posición con pérdidas pero algo que yo diría es de que si hay una compañía que se va a terminar quedando en la bolsa de eeuu me parece que va a ser la compañía alibaba porque ellos ya reportan su información financiera al estilo americano y la compañía que hace la auditoría de ellos es una compañía con muy buena reputación así que si hay una compañía que tenga las mejores posibilidades de terminar quedándose en la bolsa americana me parece que definitivamente va a ser alibaba y la razón por la que me animé a comenzar a comprar las acciones es porque después de lo que pasó con el ipo de and financial group yo estaba esperando de que las acciones de baba regresarán hasta los niveles de 245 dólares después de que salió esta noticia estuve pensando bueno yo la quería en 245 dólares pensando que el efecto de esto puede hacer digamos entre un 8 y un 10 por ciento en las ganancias a futuro cuando mucho a 245 le quito un 10 por ciento que pienso que puede ser el efecto negativo máximo que esto pudiera tener en las ganancias de aquí para siempre lo que pensé es que pues si yo ya había hecho mi análisis ya había visto los números de esta 245 me parecía que era un buen valor sale la noticia y pues yo pienso que el impacto de esa noticia cuando mucho va a ser un 10 por ciento y ya está está abajo de ese precio ya descontó el impacto de esa noticia y lo ha hecho pues un poco más pues dije porque no comprarla y aquí les comparto las compras que hice por cierto si me quieren seguir en facebook yo ahí les dejaba saber que estaba comprando esta acción si me quieren seguir en facebook pueden buscarlo inversores de bolsa o aquí abajo en la descripción del vídeo les puedo dejar el enlace para que se les haga mucho más fácil encontrarme al ver que esta estaba cercana a los 220 dólares puse la primera orden y me agarré una 220 con 5 está continuó bajando puse otra orden cuando la vi debajo de los 218 dólares se continuó yendo hacia abajo a precio de 215 con 52 yo pensé que ese precio era buena opción y ahí me agarré otras dos más está continuó bajando creo que cuando les dejaba saber ahí en facebook que me parecía que era un buen precio estaba como en 213 dólares y pues puse dos órdenes dos acciones a 212 con 61 la cual si se llenó así que ya tengo seis acciones de esta y quería agarrarme más puse otra orden de tres más a 210 con 5 pero no llegó creo que paró como a 211 dólares y ya regresó me está como a los 222 dólares o sea que ya estamos bastante positivos en esta posición pero la verdad me gustaría de que esta acción continuará bajando así para poder agarrarme unas cuantas más acciones por lo menos duplicar o quizás triplicar la posición que ya tengo en esta y lo ideal sería poder bajar mi precio promedio hasta unos 200 dólares y me parece que puede ser bastante posible con todo el riesgo y el pánico que hay actualmente con los inversores puede hacer de que esa acción continúe bajando quizás llegue hasta unos 190 dólares o quizás tan baja como unos 180 dólares la verdad no me sorprendería pero espero poder aprovechar esa bajada si es que llega a pasar pero la cosa es que yo no tengo una bola de cristal no sé si esto va a llegar a pasar o no sé cuándo es que esto vaya a pasar a lo mejor la otra semana la que sigue o no sé si a lo mejor yo voy a tener acceso a mi teléfono cuando esos precios más atractivos pasen así que lo que voy a hacer voy a estar aquí a promediando mi precio a medida que esta vaya bajando pues le voy a continuar metiendo dinero porque me parece que a un precio cercano a 200 dólares yo creo que el potencial es bastante bueno porque si dejamos aparte todo lo que está pasando en este momento digamos que si a la vuelta de un año y medio dos años todo esto ya quede en el retrovisor que lo de and financial group se llegue a dar y con todas las expectativas buenas que hay de la compañía de crecimiento de ventas crecimiento de ganancias me parece que esta acción pudiera tener potencial de alcanzar los 400 dólares y por eso es que digo que si la pudiéramos comprar a un precio promedio de 200 dólares para mí sería ideal porque tendría potencial de duplicar mi capital y es por eso que estoy dispuesto a asumir el riesgo y es que el hecho de que la compañía sea una compañía china pues tiene sus riesgos pero también tiene varias ventajas en este momento si tenemos en cuenta lo que es la recuperación económica en china pues la recuperación ya se está dando y es que en algunas partes aunque allá empezó lo de la pandemia hay muchas partes que no fueron afectadas y según los números oficiales pues ya el país ya está viendo crecimiento aunque los números de china pues nunca se pueden confiar al 100% pero si todo es cierto pues pienso que todo esto le debería de hacer bien a la compañía alibaba aparte tenemos lo que son las relaciones con eeuu y este país que con la administración nueva deberían de mejorar o por lo menos no se deberían de empeorar y a este precio me parece que la acción me atrevería yo a decir que está en un buen valor mirándola a este precio de 222 dólares el p ratio es de 31 con 3 que no está nada mal especialmente tomando en cuenta de que la compañía para los siguientes años en promedio debería de tener crecimiento de esas ganancias de un 30% o sea que no está nada mal la verdad y mirando en lo que es el de los siguientes 12 meses con la ganancia de los siguientes 12 meses baja hasta un 21.43 que me parece que es un p ratio bastante razonable por eso es lo que digo de que dejando afuera todo lo que son los riesgos a este precio donde la estamos comprando aquí es un precio bastante barato la verdad y mirando otra métrica que a mí me gusta bastante ver el enterprise value divided by EBITDA que por cierto si no saben qué es este cómo se calcula y por qué puede ser importante aquí en la pantalla están viendo un vídeo donde expliqué a cómo se calcula este y por qué es importante al final del vídeo lo van a encontrar si es que no lo han visto y estamos pagando un 27 en este momento y no es que la estemos comprando al punto más bajo pero tampoco no estamos pagando el precio más alto en el que esta ha estado en los últimos cinco años y decía que el precio de 200 dólares se me hacía ideal porque a ese precio de 200 dólares casi estaríamos pagando esta métrica a ese punto similar que estuvo en el mes de marzo que es donde este ha estado más bajo y lo que me gusta al comprar esta es que no únicamente estamos comprando a la compañía rey en comercio en línea en china y también internacional sino que también estamos comprando a una compañía líder en lo que son pagos digitales servicios del cloud cloud computing contenido digital contenido media y otras inversiones que ellos tienen en otras compañías como lo era esta compañía and financial group aquí nos pudiéramos amanecer hablando de todos los negocios e inversiones que ésta tiene y mirando lo que son las expectativas un poco de información que pude encontrar sobre esta por ejemplo en seeking alpha las ganancias por acción para el año fiscal que ellos lo cierran en marzo que es un poquito raro pero el año fiscal 2021 que lo van a cerrar en marzo las ganancias por acción esperan que se van a incrementar un 39.41 por ciento ya para el siguiente año fiscal que se va a cerrar en marzo del 2022 esperan 12.57 incremento de 21.35 por ciento y en interactive bloques encontré un poco más de información no más que con interactive bloques lo hacen en la moneda local pero como pueden ver esa tendencia de incremento de ganancias pues va a continuar yendo hacia arriba de aquí a los siguientes años y las ventas todavía se miran mucho mejor por ejemplo en seeking alpha tienen para este año 2021 incremento de un 49.73 por ciento para el siguiente año fiscal un 28.99 por ciento nada mal y mirando los estimados en interactive brokers de los siguientes años todavía esa tendencia continúa yendo hacia arriba y algo que me gusta con esta es de que a pesar de que quizás el segmento de lo que son las ventas en línea por toda la regulación o quizás todos esos ataques que quizás se puedan intensificar en el futuro quizás éstas se fueran a ver afectadas pero tenemos todos esos otros segmentos que todavía le pueden dar a la compañía mucho crecimiento lo que pueden compensar quizás lo que puedan perder en lo que son las ventas en línea por ejemplo en el último trimestre que las ventas se incrementaron un 30 por ciento lo que fue las ventas en línea crecieron un 29 por ciento y lo que es el segmento de cloud creció un 60 por ciento y es la ventaja que te da invertir en una compañía tan grande que tenga varias palancas que la compañía pueda jalar si es que a una no le está yendo bien puede hacer de que otro segmento va a hacer la diferencia o va a compensar lo que en el otro se esté perdiendo pero déjenme saber ustedes qué es lo que piensan pues yo simplemente les quería compartir mi opinión y por qué es que yo he decidido comenzar a comprar estas acciones ahora me gustaría escuchar lo que ustedes piensan creen que alibaba puede ser buena opción le miran potencial o a lo mejor creen de que el riesgo no vale la pena pues yo lo que miro es bastante riesgo pero también le miro buen potencial de aquí a un año y medio dos años déjenme saber ahí abajo lo que ustedes piensan y como siempre les agradecería mucho si fueran ahí abajo y le dieran un me gusta al vídeo si es que todavía no lo han hecho suscríbanse al canal si son nuevos por aquí compartan el vídeo con otras personas que piensan que se puedan beneficiar de este contenido cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo vídeo bye bye